No, no soy como, por ejemplo, un especialista de cine. ¿Y cuál es tu actor preferido? Burlancaster. ¿Sí? Burlancaster. En mi barrio estaba, en Chicana y Danfuna, estaba la banda de Kirk Douglas y la banda de Burlancaster. Y yo estaba en la banda de Burlancaster. ¿Te imaginas cuando había un duelo y perdía a uno y lo mataban? Mamita querida. ¿Y cuáles eran las... hacían muchas películas de western, de kawaii? Siempre. ¿Ellos? ¿Lo conociste personalmente a Burlancaster? No. No lo pude conocer. ¿A ninguno de ellos? A ninguno de ellos lo pude conocer. No pude conocer... Tampoco conocí a Kirk Douglas, tampoco. ¿Fuiste a Hollywood? No, no estuve. Nunca estuve en la puerta. Bamba, tengo una perlita. A ver. ¿A John Wayne lo conociste? Sí, sí. John Wayne... Rod Tyler, Raquel Welch, personalmente decirlo. Personalmente. Anne Margaret, sí. John Wayne, el paradigma de las películas de kawaii, de western. Sí, sí. El álamo. Después de ver esto, me vas a contar cómo demonios terminás ahí. Vamos a compartirlo con audio original y se van a preguntar lo mismo que yo. ¿Cómo llegó ahí el bambino Beira? Vamos a verlo. You better quit being unfriendly, mister. ¿Ese sos vos? Sí. Uno de ellos estoy ahí, yo seguro. Seguro. Sí. Estos son los bambinos. No, no. Pero pará. Porque muchos van a creer que nosotros estamos haciendo una broma y es realmente el bambino Beira. Trabajó en una película de extra con John Wayne. Claro. Podemos poner un pedacito otra vez, podemos poner otra vez el momento de la peli porque quiero compartir. Ahora que ya sabemos dónde está el bambino. Sabés que son pueblos armados. Son pueblos armados. ¿Dónde se grabó esto? En un pueblo, estaba ahí, un pueblo armado, armaron un pueblo de western. ¿Pero dónde fue esto? En Laredo. ¿En Laredo? Los americanos venían acá porque pagaban menos impuestos. Ahí está entonces, vamos a, ya sabiendo dónde está el bambino, síganlo. Este es John Wayne. Pelean el bar de Florencio. Pelean el bar de Florencio. Y ahí aparecen... El problema es que me mataban rápido, ¿viste? Me perdía 100 horas. Le digo, no me maten tan rápido, le digo. ¿Cómo llegaste acá? Porque yo jugaba en Torreón. Y estábamos muy cerca. En México, claro. Estábamos muy cerca y trabajábamos de extra. Pero, ¿y cómo? Pero, para, ahora profesional, vos jugabas al fútbol profesional. Sí, pero había, viste, entrenado. ¿Y quién te avisó que se grababa una película, que se filmaba una película? Sí, salió en los diarios. ¿Te imaginas cuando vi que venían estos, venían el otro, venían Raquel Güell, la Margaret, John Wayne? ¿Te imaginas? Me mandé de cabeza. Después de verlo de pibe... Pero, para, bambino, vos jugabas al fútbol. Yo jugaba al fútbol. ¿Y jugaste a la mañana, entrenaste a la mañana y te fuiste a la tarde a trabajar de extra? Según cómo venía el entrenamiento. Iba y me mandaba y estaba, no había ningún tipo de dificultad. Trabajábamos ahí. ¿Y cuando lo viste cerca? No, una cosa impresionante. Vos sabés lo que era verlo. Aparte, la revista Gente publicó fotos con él. Yo salí en la foto con él. Estábamos con él, con Mico, estábamos ahí en la foto con él. ¿Es cierto que el Toscano lo quería conocer? El Toscano Rendo. El Toscano también lo conoció. Una cosa de loco. De una enorme amistad. ¿Hay alguna anécdota ahí que le golpean la puerta que lo van a buscar a John Wayne? Claro, le digo, Rendo, le digo, me cerró la puerta en la cara, el tipo, ¿quién es esto? ¿Quiénes son estos? Y golpeó otra vez, le digo, John, le digo, Rendo, le digo, amigo mío. Me dice, boom, me cierra la puerta y le digo al Toscano, vamos, no, viste, me conoce de Indy, no me conoce de civil. ¿Cómo anduvo la producción? Un aplauso, un monstruo de la producción.